El toque de la base es El toque es muy parecido al toque de la danza de cascabeles Es un toque muy parecido Y octli es Se parecen pero no son los mismos Abusadas con eso Escucha igual pero no Hay gente que luego confunde los toques Escuchen bien el de cascabeles El de cascabeles como se escucha Lleva ese último Que Marco no lo lleva a octli Marco Si notan la diferencia Tienen que aprenderse bien esa diferencia Porque cuando la toquen en el huehuet Si, ahí se va a notar Luego se confunden Cuando se está haciendo el toque en el huehuet Ahí se llegan a confundir En el huehuet lleva un tan más Cascabeles En el huehuet lleva un tan más Cosa que no lleva a octli Ya por lo demás es muy parecido Cascabeles Cascabeles, octli Tal vez ahorita no lo perciban No sé si lo alcanzan a percibir Pero hay una diferencia De un toque Casi básicamente de dos microtiempos Ahí Tacatán, tacatán, tan Tacatán, tacatán Cascabeles hace tacatán, tacatán, tan Y luego viene el remate Tara, tacatán Enocli no lleva ese último Esos dos microtiempos finales Entra luego, luego Tacatán, tacatán El tan, tan Ya no se hace Si no entra rápido al remate Tara, tacatán Tacatán, tacatán Tacatara, tacatán Tacatán, tacatán Tacatara, tacatán Anita Ahí estás, Anita Mande Hola, otra vez Ah, ya entró por Ya se clonó ¿Cómo? Ya hay dos anas Ya hay dos anas Lo increíble es que una está haciendo una cosa y otra otra cosa Eso es así como ¿Cómo?